Ese desastre que acá aplica hoy, ya había ocurrido en Nueva York en la década del 60 y eso fue atacado y resuelto por Gary Becker en un trabajo que se llama Crimen y castigo del año 1968 y puesto en práctica por Rudolph Giuliani y resolvió el problema en Nueva York. Lo tiene a Rudolph Giuliani, ¿no? El hombre que, bueno, obviamente fue alcalde de New York y resulta que varias veces Sergio Massa tuvo charlas, tuvo diálogos. En los últimos años, ¿eh? Se hizo la presentación oficial del libro Así lo hicimos, tiene que ver con la experiencia de Tigre en cuanto a seguridad. Desarrollaron los puntos centrales del trabajo en esa materia en el municipio de Tigre gracias al cual se ha logrado reducir el delito un 80%. Contó con la presencia del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien además estuvo a cargo del prólogo del libro Así lo hicimos. Una enorme alegría. Vamos a tener una coincidencia porque el libro que cuenta lo que hice en Tigre está prologado y presentado acá en la Argentina por Rudolph Giuliani.